es que necesitamos todo tipo de fábricas 1, 2, 3 y eso, yo creo que con esto por ahora para hasta el 43 nos sirve aún así ya habría que ir pensando a ver, vamos a gastarlo 43, no, sí 42, esto de aquí no lo hemos hecho pues por ello y esto también la obra aparte, los tanques eran el 41 este o sea, no va con retraso y de hecho 44, bien voy a ir produciendo a saco yo creo sé que de infantería vamos sobrados pero mejor que sobre que falte y más con cómo está ahora mismo la esta aunque bueno pensándolo producción en masa vale, espera es que hay una cosa que no he pensado y es muy importante que es ahora mismo editar las divisiones esto sí hay que cambiarlo no, la de logística no porque la logística esto aunque bueno realmente no, en infantería en infantería está bien en infantería está bien y policía de militar sí, o sea así está guay pero ahora sería realmente he probado varios pero es que este es el que más me termina molando la cosa es eso artillería full y me pide esta manpower que no tengo guarnición pero sí tengo un manpower que te cagas a menos que sea esto hombre, siendo sincero fijaros todo está a cero me ha parecido ver algo pero no vale, está todo correcto Alaska de hecho sí, está en cero ya le vamos a meter el caña no os preocupéis hostia con la China King reafirmar nuestra autoridad tiene que estar gracias 7 no sé qué ha pasado al final pero vamos ah, no le he empezado a enviar suministros pensé que lo habría hecho comprensión de paz imperio de Brasil Reino de Portugal ha tomado 2 recordar olivansa ¿en serio lo vas a hacer? estás en plena guerra como vayas a por mí la vas a cagar yo lo por si acaso por si acaso que no me fío yo le voy a recordar cuál es su lugar si ellos me quieren atacar que lo hagan que luego se ponen a llorar porque nos han matado con una una 1500 pues que se vayan a mierda con respeto anda chicos lo va que está viva bastión de la democracia sí, sí, sí corre chaval corre unión de Britania sí, se hicieron comunista de hecho le están enviando voluntarios y ya así es el fin de la alianza definitivamente lo es vale, o sea como que todavía hay algunas zonas que sí pero vamos República Popular Polaca ha capitulado de Varsovia anda no me digas o sea que salvo en este caso lo lo que vemos aquí no hay bueno garantías sí hay pero Chile Chile no no tiene así que si ataco al eje es por por simplemente atacarlo aunque bueno es cierto que esto es que me resulta incómodo debería ir yo creo que de lleno por a por los ingleses pero claro el problema está que no tengo barcos a ver cómo lo puedo montar todos menos uno tiene que ser y hay que investigar hasta los los submarinos en potencia vamos o sea ahí hay que ir potente con los submarinos vamos a tener que bajarlos todos ahí a uno luego pero esto 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 hay que darle a la armada invencible señores hay que darle a la armada invencible a diceuta todo ahí pom 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 todos ahí bien fuerte esto ya ha caído vamos a recuperar gibraltar y todo yo creo que los ingleses ya estamos hablando ingleses descolonizados y todo yo creo que que los matamos completamente sin aquí se ha unido al eje pues ya es imposible ya ha llegado un punto que ya sin aquí sin ahora o sea sin comentarios o sea acaban de meterse con un enemigo bien gordo el imperio de China señores es que puede puede liarse mucho bueno pues sabiendo lo de Reino Unido a ver ahora sería apoyar al campo iremos poco a poco con lo de la armada invencible y todo a ver investigaciones que aquí si hay un problema que vamos retrasados en eso casco de submarino de 1940 tenemos que ir a por el del 44 aunque es cierto que el 44 nos queda todavía un margen pero o sea que realmente desde un punto de vista no vamos retrasados pero si que si queremos ir a por nuestro objetivo prioritario los ingleses si que vamos a necesitar margen en eso habrá que ir guerra de minas no control de daño método de incendios habrá que hacer también fuera parte de todo esto me sorprende que me digan como que no tengo cognición no hay mano de obra donde artillería remolcada y motorizada bueno lo de la motorizada si es cierto unión de británia destierra a la familia real la tiranía socialista queda al desnudo ante todos voy a bajarle esto pero porque necesitamos motorizada así que esto si que va a ser importante meterse 3 anda no pensé que pensé que iba a tenerlo no tenemos mala esa tanque medio es muy adelantado pero va a ser un muy buen uso además es por un 200 ya habéis visto que 303 días si no lo hubiéramos pillado al día o sea de que venga en 1945 tal pues eso pero prefiero tener el tanque moderno ya super adelantado vamos a ver esto si está con todo esto de para nos vamos a poner a hacer submarinos por un tubo y ahí la liamos lo que tengo que mirar ahora es caucho era si mal no recuerdo caucho no no tenemos donde puede ser ahora mismo me sorprende que Gibraltar no nos los hayan dado también de hecho creo que ni score nuestro pues justamente fijaos no lo tenemos no no hay nada y lo que hay es en África tenemos zonas por supuesto pero no la más gorda si yo sé dónde está todo lo gordo de esto 547 es que es una pasada pues en este caso tocará la opción pacífica a Malaya le comerciamos vale no hay así nada raro es que necesitamos motorizada así que en esto sí que va a ser necesario por suerte esto va ah vale pensé que habrían liberado algo nada pero la unión soviética era débil así que sí caerá igual o sea lo que me ha sorprendido más es que le haya costado tanto en este caso a Alemania o sea ya visteis que le he empezado a atacar y todo voy a poner yo creo que de prioridad las guarniciones ya que es que muy poco lo que le faltaba así que le mete ahí la motorizada y ya está uno mira listo pues ya está apoyar el campo vale bombas españolas esto va esto lo tenemos que hacer ahora no era en el 43 hacíamos esto pues sí luego nada más pongamos con eso ponemos esto vamos a hacerlo de artillería matarrojos por dos de dos años de diferencia a ver artillería 39 mierda cambio de planes no artillería no tírate a recrear la armada española pues vale vale eso está ahí esto ya es por ponernos a hacer cosas porque si no me muero de tanto que no no hay que hacer vale esto aquí es verdad es verdad que la zona de Samoa y demás también la tenemos la calle de Moscú mala señal para ellos estoy dándole vueltas a una cosa pero no sé si hacerlo ya o más adelante de momento vamos a meternos full convois alguno dirá que para qué quiero tantos convois pero es mejor que sobren que falte que me conozco estos casos por si acaso están haciéndose bastantes y ahí ya que poco a poco se vayan haciendo 151 como como es que tenemos tantas fábricas militares también es cierto vale 200 esto así que no podemos adelantarnos una pena la caída de Stalingrado muy mala esa y la caída de Leningrado las tres importantes pues en este caso el 42 así que aquí sí podemos meternos a saco a saco paco vale pues eso habrá que ponerse y sí vamos a meternos de cabeza motorizada porque necesitamos eso o sea necesitamos todo toda la motorizada que podamos ahora mismo disponer lo necesitamos pero ahora mismo el nivel de infantería que tenemos yo creo destrozarían a los alemanes podría hacerlo es que lo peor es que podría hacerlo me atrevo y la lío hay que pensar que se han pegado de hostias entre los dos entre la unión soviética y eso pero no me lo puedo creer si veo veo bueno salvarle los muebles pero claro hay que organizarse a ver como podemos hacerlo vale esto vamos a vamos a hacerlo bien anda vamos a ver en primer lugar el albert ribera áfrica de hecho voy a ponerlo aquí para organizarme girauta para acá y estos pues tal que así tal que por aquí bueno todo esto rápido por supuesto por supuesto Italia aquí habría que ir con cuidado con los desembarcos pero por el resto me veo me veo con fuerzas y más con el tema de que se están pegando con la unión soviética así que aquí yo le veo peligro para los alemanes y en caso de perder por cualquier circunstancia tenemos América vamos que no va a ser una una pérdida rotunda en caso de que ocurriera y así vamos haciendo tiempo para ir luego a por la unión de Britania y los comunistas a ver pues los voy poniendo en marcha y lo voy a ir dejando ya por aquí porque aunque vosotros digáis que lleve veintialgo minutos lleva ahora mismo cincuenta y cuatro minutos o sea estaba haciendo dos juntas lo que sí voy a hacer para ya división de infantería o sea todo esto me dice que no disponible bueno da igual lo mismo con esto voy a asegurarme de que todo sea división de infantería pero realmente si os dais cuenta es poco lo que nos falta desde una perspectiva de todo lo que producimos fíjate o sea 60 artillería mejorada bueno eso sí que es un problema vale pues queda nada para 43 pues nos adelantamos un poquito pero un poquito nada más una armada moderna vamos a hacer sí 290 ahí que vamos esperando vale la que parece que tiene más dudas es arrimadas pero claro arrimadas todavía no ha llegado y Girauta tampoco así que Girauta nos pone como va a poder con todo aunque bueno también es cierto que aquí faltaría uno a ver en equipos de apoyo ya ya tenemos la seguridad ya sea artillería y lo que tarde la motorizada vale pues ahora con un poquito de adelanto empezamos yo creo que es más que el imperio serbio y filipinas estar haciendo cosillas sí le vamos a enviar mejor de mil en mil porque si no vamos más que nada porque estoy produciendo mucho hay leña no 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 todavía no empecemos con los submarinos necesitamos ahora mismo convois por un tubo o sea pero para enviárselos y de esa manera tiene más convois le enviamos armamento y por lo tanto empieza a hacer cosillas hay verdad pues ya que estamos vamos a aprovechar vale vamos a voy a poner de hecho como prioritario y lo mismo aquí pero a ver este aquí y aquí o sea voy a hacer dos por si eran moscas porque aquí llega bastante bien los suministros pero claro en la zona americana no y esto se nota y no quiero no quiero que pase mal por suerte bueno como ahora se van a ir expandiendo pues esto yo pienso que cambiará la caballera y a guanchi se ha unido a la cominter esto que es aún no están listos de níger senegal de la república árabe saharaui democrática a ver si poco a poco ahí vamos haciendo 2938 sin usar 4184 convois que tenemos es que producimos un porrón ah vale bueno están listos mira el equipo de infantería de nivel 1 le vamos a enviar la la morralla si hay 17000 era no la calle de baku pues nada le enviamos esto y ya está la ciudad de baku y dice objetivo importante la ciudad de baku donde está la ciudad de baku de hecho ahora que me fijo la unión soviética todavía no había atacado a finlandia para para lo que ha hecho anda y tal y ahora desembarca ahí una armada moderna aún no están listos en el portugués la capitulada no miran los mares pues entro un poco en un dilema pero venga vamos a hacer más por si las moscas de chat quiero hacer un por por si las flies para todo hueco que nos que nos falte conferencia de paz la unión soviética ha capitulado si vale 151 italia 6 camisas azules de portugal y el tercer rage se ha vuelto super cheto pues me han fastidiado no liberes a saco ahora eh de aún no están listos vale esto era yo creo que lo que se hace normalmente territorios ocupados no era en gestionar súbditos me la nesiono y finlandia y digo finlandia filipinas ya es español bien pues tenemos estos dos que es los podríamos pasar a división de infantería y me los llevo pues que se yo a donde un dalbert venga para que tenga más un ecuatorial no ahí todo es que ha formado me parece gracioso ¿no? pero bueno pero hay una cosa que me da curiosidad y es si Alemania no tendría interés de pillarse lo que antes era ocupado por la orden libona no sé me da me sorprende un poco en eso ahora me da la curiosidad de hacer algunas cosas vale ya estamos con esto lo que me da dudas es si habrá aumentado si ha aumentado bastante de hecho pero es que ese 20 no no me gusta pero bueno en teoría nuestro ejército ganaría pero no quiero no quiero probarlo ya reino de hawai no lo que voy a hacer es ya definitivamente creo que esto nos olvidamos lo que si voy a hacer es ya para rellenar 2 1 2 3 4 vale con esos 6 haremos lo de 24 y ya lo llenaremos entero y de ahí vamos a pasar a hacer un porrón y medio de tanques modernos pero tanques repletitos ya os voy advirtiendo o sea va a ser máquinas de matar por un tubo 66 días que nos faltan en el próximo episodio ya lo vais a ver vale con esto ahora tiene nuestra bendición o no federación de las marianas no es que quiero que todo esté unificado por el imperio español de vos pero bueno lo voy a dejar por aquí también voy a controlar cuántos episodios llevo no vaya a ser que me pase de 10 recordad mp el 17 de este mes podéis apuntaros todos los que queráis vale si alguno tiene dudas me puede preguntar y no sé esto ya sería pues pues eso vamos a reventar a los alemanes y de ahí pues a ver qué ocurre pero ahora con el apoyo de Alemania va a ser un poco cachondo porque como haya ahora una China unificada va a ser un poco cachondo eso y encima si porque esto lo va a reclamar guerra entre China India pues puede ser algo gracioso yo no de una pero puede ser muy gracioso y ahora Bulgaria se acaba de unir y el Congo espérate sigue siendo parte de la Unión Soviética y la Unión Soviética está vivo está vivo como una de Ruanda y República Democrática de qué de Burundi es que encima dónde ha tenido que salir la Unión Soviética dónde ha tenido que salir de todos los territorios que tenía el que se la han tenido que olvidar y encima es un estado ocupado que ida de olla pero ida al extremo bueno pues habrá que darle caña a la Unión Soviética habrá que hacerle cañita pues China la verdad pisa fuerte y encima Alemania está de su parte así que lo que no sé si luego se terminará yendo y luchando contra Alemania por el los territorios que le faltan o les hará de que en plan de la China aquí requiere su misión y se pongan a su servicio que podría ser y ahora que lo estoy pensando ah vale si lo de rector si lo he puesto vale pues nada vamos dejándolo por aquí espero que os esté gustando la serie y nos vemos en un próximo vídeo a ver que buenas liamos con Abascal en el poder no cuídanos y hasta el próximo vídeo deos bol un próximo vídeo Gracias por ver el video.